Corte B presenta. Corte B Noticias, emisión nocturna. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Liz Javier, qué gusto darle la bienvenida a este espacio noticioso. Hoy jueves 26 de septiembre de 2024 se nos termina ya este mes bastante movido por esta cuestión climatológica que ha surgido. A partir de hoy siguen los remanentes de esta tormenta. Vamos a tenerle información respecto a este tema, también del ámbito estatal, nacional e internacional. Así que acompáñenos a conocer cuáles son nuestros titulares en esta noche. Reportan 246 viviendas dañadas, dos víctimas, entre otros daños provocados por los efectos del huracán John. Realizó el IEPCO la fase estatal del concurso de oratoria Doctor Belisario Domínguez Palencia. Se lleva a cabo el Seminario Nacional Políticas Científicas de Innovación y Humanidades, Perspectivas y Desafíos Actuales. Invitan a participar en la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud Oaxaca 2024. Iniciamos con las noticias. Se reportan dos personas fallecidas en la entidad oaxaqueña por efectos provocados por el huracán John, así como 246 viviendas afectadas, entre otros daños. Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad. Aquí el reporte completo. En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Oaxaca, el secretario de Gobierno Jesús Romero López realizó un informe de las afectaciones del huracán John, dando a conocer que se tienen 11 vialidades afectadas en la costa, Mixteca y Sierra Sur, así como 34 caminos de terracería, 5 localidades sin energía eléctrica y 246 viviendas dañadas, además de dos pérdidas. Son dos personas las fallecidas, una señora adulta mayor, Teresa L.I., en Santiago Amoltepec. Ella vivía a las orillas de un arroyo en una comunidad bastante lejana de la cabecera municipal. Se le logró rescatar por parte de su familia, todavía con vida, lamentablemente perdió la vida minutos después. Ella vivía cerca de un arroyo y el señor Erlindo García, García el joven, quien se encontraba en las orillas de un río en San José del Peñasco, esta mañana con labores de la Sedena, de autoridades de la comunidad, fue rescatado su cuerpo. Asimismo, Jesús Romero López informó que luego de los actos violentos cometidos en días pasados por normalistas, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca y la Fiscalía General del Estado ya están trabajando para determinar si hubo infiltrados en esta marcha. Por otro lado, señaló que los diplomados por los que luchaban ya están disponibles e invitó a inscribirse. Para sumar la simpatía del pueblo. Respecto al arranque del Programa Obligatorio Estatal de Verificación Vehicular, el director general de la Policía Vial, Toribio López Sánchez, señaló que este tiene por objetivo garantizar un medio ambiente sano y combatir el cambio climático luego del incremento del número de automóviles en el estado. El impacto de altas emisiones de gases de efecto invernadero en la calidad del aire ha aumentado en la entidad a causa del incremento en el número de automóviles y el incumplimiento de las leyes establecidas respecto a la calidad y cantidad de las emisiones de las industrias. En el estado cuenta con un parque vehicular de 925 mil 527 unidades, de las cuales solo 24 mil 935 cumplieron con la verificación en el año 2023. Corte B Noticias. En más información, en la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil encabezada por el gobernador Salomón Jaracruz y realizada en Santiago Pinotepa Nacional, se informó que el gobierno del estado solicitó al gobierno federal una declaratoria de desastre natural para brindar todo el apoyo a las familias de los municipios afectados por el huracán John en territorio oaxaqueño. Se expuso que en Santiago Jamiltepec hay 10 poblaciones con daños, mientras que en Santiago Tapextla resultó afectada la cabecera municipal y el callejón de Romo. Asimismo, que 1,565 personas son atendidas en diferentes albergues instalados, donde han permanecido por más de 24 horas. En tanto, se ha restablecido el servicio de energía eléctrica en 44 localidades, faltando 10 por restituirlo. En 9 ya se trabaja y en 1 todavía no se tiene acceso. Asimismo, el Gabinete Legal y Ampliado dio a conocer las acciones realizadas en las últimas horas para restablecer diversos servicios para la población. Y nuestro compañero Samuel Hernández, él continúa en la costa oaxaqueña y nos tiene su reporte sobre las afectaciones a viviendas de las y los habitantes de Collantes. Aquí, el reporte. Esta es la casa de Don Jorge, un padre de familia de la comunidad de Collantes, una localidad afrodescendiente perteneciente al municipio de Santiago Pinotepa Nacional. Relatan que desde el paso de Ayón por esta zona, todos los días tienen que sacar el agua de su vivienda con cubetas y recogedores. La inundación, el que no para, las lluvias y pues así, parte de la naturaleza. Pero pues, o sea, sí es un poquito difícil porque se filtra mucho el agua. No nada más en esta casa, sino en la mayor parte de las casas de esta zona de la costa, porque es una parte baja. En la casa de Don Jorge viven cinco personas. Él, su esposa, sus dos hijos menores de edad y su suegra. Nos sorprendió cuando nos explicó que su casa no tenía goteras. El agua emerge del suelo. Y bueno, aunque usted pensaría que la inundación en la casa de Don Jorge es por goteras, realmente nos comentaba que el agua emerge del suelo, ¿no? Así es, efectivamente así es. A ver si lo puedo dejar. Ya es tanta el agua que ya está causando esos daños. Ahí, vea. Vea. Le seco y sale. No es de... Vea. ¿Eh? Vea. Sí, veloz. ¿Eh? El agua yo ya la estoy jalando. Ya ve. ¿Cómo sale? Vea cómo está saliendo el agua. Y además de estos daños materiales que se generan en las viviendas, la mayor preocupación de las familias que habitan en esta comunidad afrodescendiente es la aparición de enfermedades como el dengue. La preocupación principal es para que no se genere el mosco que nos produce, como dice, nos transmite el dengue, ¿no? Entonces mantener seco nuestro ambiente donde nosotros estamos porque es peligroso, porque pues ahorita sí se dan cuenta que en la costa chica de Oaxaca es mayor parte, los casos de dengue son muy fuertes y principalmente en jóvenes, niños, adultos mayores. Doña Iraíz nos dejó entrar hasta su cocina, la cual quedó inservible por el desborde del río de la arena. Esta mujer costeña, por el momento, debe buscar otro lugar para preparar sus alimentos. Pues compro comida, pues más o menos huevito, y andan de las vecinas que donde más o menos tienen un lugarcito sequito para hacerles de comer. Y aquí la lluvia no cesa. Y a mis espaldas se encuentra el río de la arena, que provocó inundaciones en la mayoría de las casas de esta comunidad de Collantes. Y los pobladores agradecen que los daños hayan sido únicamente materiales. En la cámara, Oswaldo Mijangos, para Corte B Noticias, Samuel Hernández. En más noticias, la Comisión Nacional del Agua informó este día que hasta el mediodía de hoy el huracán John Categoría 1 se encuentra a 75 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 245 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. Se encuentra estacionado debido a la presencia de un sistema de alta presión que cubre el norte del país. Los remanentes de este fenómeno ocasionarán lluvias de 250 a 300 milímetros, así como vientos de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Oaxaca. Dichos efectos se mantendrán hasta el 29 de septiembre. De acuerdo con la Coordinadora General Alejandra Méndez Girón, John tocará tierra esta noche o madrugada como huracán Categoría 1, sin descartar que se podría elevar a Categoría 2, por lo que piden a la población extremar precauciones, principalmente en los estados de Michoacán, así como en Colima. Las bandas nubosas del huracán John continúan ocasionando lluvias en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, así como en los estados del centro y sureste del país. Durante esta tarde noche se espera que el huracán John de Categoría 1 empiece a desplazarse muy lentamente hacia el noroeste, es decir, en dirección a las costas de Michoacán y Colima. Se prevé que toque tierra durante la noche del jueves y madrugada del viernes entre los municipios de Aquila, Michoacán y Manzanillo, Colima, con huracán de Categoría 1. Conozcamos ahora el pronóstico del tiempo durante esta noche y las primeras horas de la madrugada de este viernes. Se pronostica que el huracán John Categoría 1 toque tierra entre precisamente los municipios de Aquila, Michoacán y Tecomacán, en Colima. John se va a desplazar frente a las costas también de Guerrero, no se descarta que pueda ingresar en tierra sobre dicho estado durante hoy por la noche. Va a tener interacción con un canal de baja presión sobre el Golfo de México manteniendo el temporal de lluvias intensas a puntuales extraordinarias, esto en el occidente sur y sureste del territorio nacional, además de lluvias fuertes a muy fuertes en el centro del país, incluyendo también al Valle de México. Asimismo, va a generar viento con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora, oleaje de 3 a 5 metros de altura y la posible formación de trombas marinas. En las costas de Guerrero, también Michoacán, rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, pero también aquí en Oaxaca. Por su parte, Helen se va a desplazar como posible huracán, esto categoría 3 sobre el Golfo de México, pudiendo ingresar en el sureste de Estados Unidos, ya en el norte, en el transcurso de la tarde-noche, su circulación va a producir lluvias fuertes en la península de Yucatán por lo pronto durante este día. Vámonos ahora a conocer las temperaturas por regiones, en la Mixteca, la Sierra de Flores Magón, así como en la Cuenca del Papaloapan. Este día la temperatura máxima llegó a los 32 grados centígrados allá en Tuxtepec, presencia de lluvias aisladas. La temperatura mínima en la zona va a caer a los 12 grados centígrados, esta se reporta en Tlaxiaco. Vámonos ahora a la Sierra Juárez, la Sierra Sur, así como en los valles centrales, en donde este día la temperatura máxima llegó a los 24 grados centígrados, esta se reportó en Villa Alta, cielos parcialmente nublados en toda la región. La temperatura mínima que se va a tener va a caer a los 11 grados centígrados, esta se reporta allá en Ayutla, la capital del estado, 15 grados centígrados este día, un día fresco con algunas lluvias aisladas. Vámonos ahora a la costa oaxaqueña, es en donde se está presenciando más la presencia de Yon, en donde la temperatura máxima se quedó en 30 grados centígrados. Los pochutla y Huatulco fueron quienes la presentaron. La temperatura mínima en general va a quedar en los 16 grados centígrados, esta se reporta en el pueblo mágico de Juquila, presencia todavía de algunas lluvias en la zona, toda la región costera se mantiene en alerta por lo pronto. Vámonos ahora al Istmo de Tehuantepec, en donde hoy la temperatura máxima llegó a los 31 grados centígrados, básicamente en toda la zona, excepción de Chagüites, 29 grados centígrados. La mínima este día cayó a los 23 grados centígrados, Matías Romero, Ixtepec, así como Chagüites. Estas son las temperaturas que se esperan. Para mañana viernes, Yon se va a desplazar, como se lo decíamos, del estado de Guerrero, como una depresión tropical. Se espera que se disipe en el transcurso de este día. Sin embargo, sus remanentes van a interaccionar con la vaguada monzónica, manteniendo el temporal de lluvias intensas a puntuales extraordinarias. Todo esto en el occidente, sur y sureste de nuestro país, además de lluvias fuertes a muy fuertes, como se lo comentábamos hace un momento, en el centro de México. Asimismo, va a ocasionar rachas fuertes a muy fuertes de viento, oleaje elevado en las costas de Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, así como también en Oaxaca. Esto es respecto al clima de hoy. Y en otro tipo de información, el sistema DIF-Oaxaca, en coordinación con el programa de cirugía extramuros de prótesis ocular de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizarán la décima séptima jornada de prótesis ocular en la calle Libertad, número 112, séptima sección, en Juchitán de Zaragoza, del 2 al 4 de octubre, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Diego Sergio Zárate, director de Operación del Bienestar del Sistema DIF-Oaxaca, dijo que entregarán prótesis personalizadas y gratuitas a 150 personas, por lo que invitó a enviar sus solicitudes dirigidas a la directora general del Sistema DIF-Oaxaca, Maribel Salinas Velasco, hasta el 30 de septiembre. Indicó que pueden pedir mayor información con la doctora Aidea Alfonso Arenas, llamándola al 951-217-2287. Comentó que quienes no viven en el Istmo de Tehuantepec pueden solicitar apoyo para su traslado en la Coordinación de Atención Ciudadana. También hay que mencionar que estas prótesis oculares no solo son de manera estética, las prótesis oculares también previenen deformaciones del rostro que pueden sufrir a largo plazo por la pérdida de los globos oculares y ayudan al bienestar y la salud psicológica de la persona, precisamente para que estas personas que no tienen el globo o ambos globos oculares puedan desenvolverse de una mejor manera en la sociedad. En más noticias, con el objetivo de promover y difundir todo lo relacionado a la cultura de donación en nuestro estado, la Coordinación Hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante del Hospital General de Zona Nº 1 del IMSS invita a toda la población para sumarse a la primera calenda por la donación este viernes 27 de septiembre a las 16 horas. Al respecto, el coordinador hospitalario Juliandrés Ramírez Méndez señaló que esta actividad surge de la necesidad de dar a conocer a la población qué es la donación, quiénes pueden ser donantes y que sepan que se puede regalar vida después de la muerte. La cita será fuera de las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social de la sección 28 en la calle Díaz Quintas a un costado del Hospital General de Zona Nº 1. Finalmente hizo extensiva la invitación. Hago extensa esta invitación a toda la población en general para que se sumen, para que conozcan, para que difundamos y para que tengamos más fuerza como sociedad. Les agradecería mucho que estuvieran presentes porque hay que salir de la ignorancia de los tabús que se tienen relacionados a la donación para que de esta manera podamos crecer como sociedad en pro y en beneficio de la salud de la sociedad oaxaqueña. Amable auditorio, hagamos comunidad. Solicitamos de su apoyo para localizar a la siguiente persona. Solicitamos de su colaboración para localizar a Martín Santiago Matías de 18 años de edad, quien fue visto por última vez el día 13 de septiembre de 2024, en la zona húmida de la central de Abasto, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Martín Santiago Matías es de complexión delgada, mide aproximadamente 1,58 m, de tez morena clara, cara ovalada, frente pequeña, cejas impobladas, ojos medianos de color cabello oscuro, nariz mediana, poca pequeña, labios delgados, mentón ovalado, cabello lacio, corto y de color castaño. Como seña particular tiene lunar en el lado izquierdo del cuello. Al momento de su desaparición vestía dos playeras, blanca con la leyenda Nike de color negro y playera roja con el logotipo de la panadería guadalupana, sudadera de color negro, pantalón de mezclilla color negro y tenis color negro con suela blanca. Si cuenta con algún dato que lleve a la localización de esta persona, comuníquese a los teléfonos 800 00 77 628 o al 951 164 64 34 o a través de Facebook de nol-nolocalizados y en ex arroba fgeo guión bajo de nol. Corte de noticias. En otro tipo de información, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca realizó la fase estatal del concurso de oratoria Doctor Belisario Domínguez Palencia, Libres por la Palabra Libre, el cual tiene por objetivo abrir espacios donde las juventudes puedan expresar sus ideas, pensamientos y propuestas en temas cruciales de la vida pública del país y del Estado. En esta primera fase participaron 15 juventudes, de los cuales 9 son hombres y 6 mujeres de edades entre 18 y 19 años, quienes pusieron su voz al centro del debate público con temas que tocan la realidad política, social y cultural del país. En ese sentido, la consejera presidenta del IEPCO, Elizabeth Sánchez González, destacó la importancia de este concurso. La participación de las juventudes en este concurso refleja el compromiso que tienen con la democracia, con la justicia social y con la búsqueda de un país incluyente. Aplaudo sinceramente a cada uno y cada una de ustedes, a quienes hoy participan en esta fase estatal y a todas aquellas personas, aunque no pudieron inscribirse, siguen con interés en el desarrollo de este concurso. Su entusiasmo enriquece el debate y nos permite conocer nuevas perspectivas sobre asuntos tan vitales como el legado del doctor Belisario Domínguez, la participación política de las juventudes, la democracia, la igualdad de género, la educación cívica, la justicia social y el cuidado del medio ambiente. La Red Nacional de Cuerpos Académicos en Educación, Política y Universidad realiza hasta el 27 de septiembre el 17º Seminario Nacional Políticas Científicas de Innovación y Humanidades, Perspectivas y Desafíos Actuales en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Al respecto, Adi Rodríguez Betanzos, profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo y coordinadora de la Red Nacional de Cuerpos Académicos en Educación, Política y Universidad, dijo que participan más de 50 profesores investigadores de 7 estados como Querétaro, Zacatecas o Oaxaca y de 13 cuerpos académicos para hablar sobre la movilidad social, innovación, investigación, financiamiento y otros temas con el objetivo de analizar las políticas educativas que se implementan en México. Y una de las conclusiones que nos importa mucho es también saber cómo vamos a proceder como UPEs, Universidades Públicas Estatales, respecto a los próximos seis años, ¿no? Con los cambios que tiene ahorita CONACYT, con los cambios que tiene la misma política pública. Esperamos que a nosotros, como miembros integrantes de la red, nos quede claro ese panorama a través de la discusión, ya en los dos seminarios que la UAPJO nos ha cobijado virtualmente, hemos empezado a vislumbrar algunas vetas que no son concluyentes, sino reflexivas. Conozcamos ahora la información de las regiones con nuestra compañera Nadia Altamirano. Muchas gracias, buenas noches, damos paso a la información regional. La Comisión Federal de Electricidad en coordinación con el Gobierno Municipal de Santa María, Tonameca, solicitan a la población en general no manipular cables de baja y media tensión derivado de las fallas que se presentan por las condiciones climáticas que provoca el huracán John. Se le pide a la ciudadanía ser paciente y realizar sus reportes al 071 o a la base de la Policía Municipal al 958-525-6039. El Instituto Tecnológico de Salina Cruz convoca a estudiantes egresados del semestre enero-junio 2024 a acudir los días 3 y 4 de octubre a las instalaciones del plantel para entregar su documentación para la elaboración de certificados de nivel licenciatura. Entre los requisitos se pide el recibo oficial de pago y seis fotografías ovaladas. La atención será en la ventanilla de servicios escolares de 9.30 a 14 horas. La Coordinación de Agricultura y Desarrollo Rural del municipio de Tuxtepec en coordinación con la Comunidad Estudiantil del Centro de Bachillerato Tecnológico y Forestal número 3 llevan a cabo el cuidado de la siembra de flor de cempasuchi y moco de pavo para contribuir a la producción de flores que serán utilizadas en las festividades de la tradición de fieles difuntos. El gobierno de Guajua Pan de León invita a ver Yexuba este viernes 20 de septiembre en punto de las 18 horas en Juan de la Barrera sin número en la Colonia La Merced con el propósito de fomentar la cultura y el arte. Hasta aquí la información de este jueves que tenga una excelente noche. Muchas gracias Nadia Altamirano y ahora vayamos a conocer la información generada en las últimas horas en México y el mundo. La Secretaría de Relaciones Exteriores puso a disposición de las y los mexicanos que radican en el sureste de Estados Unidos una serie de líneas de auxilio en consulados en caso de requerirse por el paso del huracán Halein. La tarde de este jueves se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro en Ciudad Altamirano Guerrero. En la Ciudad de México se activó la alerta sísmica por lo que la ciudadanía desalojó viviendas y edificios públicos. El sismo fue prácticamente imperceptible para las y los capitalinos. Israel prometió seguir combatiendo a Hezbollah hasta la victoria en el Íbano y rechazó el llamamiento de Estados Unidos, la Unión Europea y varios países árabes para un alto total al fuego de 21 días. Por cuarto día consecutivo el ejército israelí bombardeó bastiones de Hezbollah en tanto que la formación islamista apoyada por Irán volvió a disparar proyectiles contra complejos militares israelíes. Al menos 46 personas entre ellas 37 niños murieron ahogadas mientras celebraban una festividad hindú en el este de India. Las víctimas se ahogaron en incidentes separados en el estado de Vijar mientras realizaban baños rituales en ríos y estanques crecidos por las recientes inundaciones precisó un responsable del Departamento de Gestión de Desastres Corte B Noticias Y en más información el Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca invita a participar en la convocatoria Premio Estatal de la Juventud Oaxaca 2024 dirigida a la población de 12 a 24 años de edad. Este año existen 7 categorías entre ellas actividades académicas actividades productivas actividades artísticas méritos cívicos labor social protección al medio ambiente igualdad de género y diversidad sexual. Así lo explicó Rodrigo Vázquez director general de la dependencia. Añadió que la fecha límite para postularse es el 14 de octubre. Este es el mayor galardón que otorga gobierno del estado a 14 jóvenes de nuestro estado pues para reconocerles y premiarles y decirles que en este gobierno se está apoyando se está impulsando esas iniciativas y sobre todo se busca el darles voz el visibilizar a estas juventudes que nos sirven como motor de inspiración para sus contemporáneos. Hasta aquí con la información más importante generada este día se queda usted muy bien informado. Recuerde que mañana le esperamos en punto de las 8 de la noche aquí en Corte de Noticias. Corte B presentó que se ponga en vivo. Gracias.